Amigos, amigas, especialmente a la familia Cristian, Cristian, Darío, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este merecido homenaje, sencillo pero muy emotivo, homenaje del PRD del Distrito Federal, que rinde no tan solo a un militante importante, a un activista importante, a una persona, una buena persona, sino además que a un gran luchador, gracias a personas como él, como muchos de ustedes, se ha logrado que esta ciudad se convierta en la ciudad de las libertades, en la ciudad de los derechos, en una ciudad que sin duda está a la vanguardia no tan solo en el tema de los derechos humanos, respecto a los derechos humanos, sino también en el tema de las libertades. Me tocó participar en los debates cuando se analizaba el tema de la adopción, siendo yo director general del DIF, donde conocí por primera vez a Cristian. Y esa lucha que dimos, pero especialmente los compañeros y compañeras de la comunidad, yo creo que nos debe de servir para seguir adelante, yo creo que es el mejor homenaje que le podemos rendir a Cristian, no abandonar esta lucha, no abandonarlo por lo que él creía, en lo que él pensaba, porque todavía falta mucho por hacer, mucho, mucho por hacer con respecto al respeto y a los derechos que tiene la comunidad. De tal manera que yo reitero, obviamente lo hará también el presidente, el nuevo partido, seguiremos de cerca las investigaciones, estaremos, lo hemos hecho, hemos estado hablando con el procurador, y esperemos que pronto, pronto, yo entiendo, haya un compromiso en estos avances, pronto se detendrán a los responsables de este crimen de odio en contra de nuestro compañero Cristian Sáenz. En paz de cárcel, muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar en la palabra a nuestro presidente del partido, Manuel Oropeza,